Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Tomando el aperitivo, sin aperitivo, sin el contenturio físicamente y es la primera edición que hacemos por Skype de este programa, pero bueno, tiene un sentido, estamos disfrutando de una feliz cuarentena, ¿verdad David? David Díaz, ¿qué tal estás? Pues muy bien, yo me quedo en casa. Sí, yo también. Y el problema es que hemos empezado tan pronto que tampoco podemos ponernos un vino y empezar a hablar con el vino en la mano, porque estamos siendo personas que están siguiendo rutinas y movidos por nuestra familia, básicamente, por tus hijas o tus hijos. Tengo de todo, tengo niños y niñas, tengo tres en total. Así que ahí estamos. Yo entiendo eso, yo tengo una y ya es suficiente. Y evidentemente hay que seguir unas rutinas porque si no esto se disloca de una manera brutal y además no hay quien lo aguante. ¿Cómo estáis soportando, por cierto, este tema? Bueno, pues la verdad es que de salud todo bien. Bueno, genial. Se va a poner una tos, pero no es coronavirus, tranquilo. De salud todo bien, desde Madrid. Mariano, ya sabes que llevamos más tiempo desde los colegios, desde el miércoles. Hoy ya llevamos una semana. Y bueno, de salud todo bien, de gente cercana también todo bien. Y bueno, mantiendo la precaución porque algún amigo sí que, pues eso que decían que era solo para poder rico, parece que no, que es para más gente. Y honestamente los primeros días, la verdad es que un poco sobrepasado. Yo soy un poquito alemán y me gusta coger la rutina y me está costando. Me está costando porque la mente no la tengo perfectamente centrada. Estoy en ello porque las consecuencias van a ser complicadas. Y porque lo primero es la salud y luego hay que ver cómo afrontamos las cosas, cambiar la mentalidad y empezar de cero. Pero yo llevo una ventaja sobre el resto de la gente, es que ya quebré una vez. Entonces, igual que la primera vez estuve como que no sabía por dónde me daban, ahora estoy más tranquilo. No sé cómo saldremos del tema, pero estoy más tranquilo. Sí, yo también estoy manteniendo la tranquilidad, aunque he estornudado en el baño y he sentido una cojones brutal. Pero bueno, no ha venido, no ha seguido. A mí lo que realmente me preocupa, y por lo que rezo, es porque mi mujer, mi hija, mis amigos y todos ustedes estén bien. Pero me preocupa el tema de que yo me vaya. Así de sencillo, ¿no? Porque dejo a mi familia sola y no tengo ningún interés. No estoy en grupo de riesgo, porque se supone que no estoy en grupo de riesgo, pero como tú has dicho, pues eso es una falacia que nos están vendiendo. Y a cualquiera le puede tocar. Eso es. Entonces, bueno, esto era un breve aperitivo inevitable en estas circunstancias. Sin vino, vaya por Dios. Pero cuéntanos quién es David, David Díaz Robisco, que además, en otro tiempo, la verdad es que no fui directo, pero fuimos competidores y nos conocimos por el mismo mercado eléctrico en el que estábamos de calefacción. Un mercado de lo más curioso que hubo hace unos años. Bueno, sigue existiendo. Sí. Pero ya ahora de una manera completamente distinta, ¿no? Y en sitios, como siempre en España, de otra manera estuvo. Pues yo siempre digo, Mariano, que te voy a contar un secreto. Yo soy Superman. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Esa es que profesionalmente siempre me fue muy bien. Estuve trabajando en muchos sitios. Me siento orgulloso. Con 27 años estaba trabajando en un grupo Telepizza y ahí se compró una empresa, un proveedor, que era de mozzarella. Y en un año una empresa que facturaba más de 30 millones del grupo, pues me mandaron pasarla de pérdidas a beneficios. Y en un año lo cambié, lo cambiamos. Luego estuve de director comercial en Serameca Gala. He estado también en automoción, de financiero, de departamento de personal. Y en una empresa de calefacción, que ya nos conocimos en los inicios. Y entonces esa empresa de calefacción salía de esta empresa de automoción, que era una asociación muy pequeñita. Y el director de fabricación me dijo, oye, ¿por qué no montamos algo a lo grande? Y le dije, pues sí. Así que empezamos desde fuera, desde cero. Y dos millones el primer año, cuatro millones el segundo. Te estoy hablando en tiempos de crisis. 2005, 2006, no la crisis, pero 2007, 2008. Por eso, 2012 hicimos 11.700.000 euros, como unos campeones. Y un año y medio después, pues por hacer las cosas mal, porque ya había pasado la crisis, pues quebramos. Entonces Superman, que siempre había dado cosas bien, que había dado las vueltas a las empresas, que había mejorado las rentabilidades, pues quebró. Y tuvo que empezar de cero. Y en el año 2015 entré en LinkedIn, porque era como la tabla de salvación. Y mi primera publicación en LinkedIn, pues hizo, nada, 50 clics y ningún comentario, ninguna recomendación. Pero bueno, con el tiempo, pues entré en julio de 2015, en noviembre, me llamó una empresa grande para dar formación de equipos de retail, que fue en multiópticas. Empecé a conseguir mis clientes por LinkedIn. Y luego en 2017, pues empecé también a entrar, a formar otras personas en LinkedIn. ¿Y quién soy yo? Pues me gusta definirme, ya no soy Superman, Mariano, lo siento mucho. Pero me gusta definirme como agitador y transformador. Me gusta compartir lo que he vivido y que haya antes y después de estar conmigo. Tanto para marca personal visible y rentable, como para asistencia a comités de dirección. Y eso es un poco lo que hago y quién soy. Bueno, te lo sabes bien, además, porque lo has contado breve, que normalmente la gente se queda parada ante esa situación, ¿verdad? Claro y con una historial muy, muy, por cierto, muy similar al mío. Yo ya tampoco soy Superman, eso lo tengo claro, ¿no? Me la he pegado dos veces espantosas y además por motivos que no había previsto, pero no de mala gestión, que es peor todavía. No por hacer las cosas más, sino una por un tema, las dos veces, por un tema personal. La primera por un divorcio y la segunda por involucrarme. Utilizando una frase que te leí a ti el otro día, enamorarme de mi negocio cuando no hay que enamorarse. Fue un gran batacazo por eso, ¿no? Sí, bueno, eso de enamorarse va con todo. Va de negocio, va de personas, va de amigos, va de todo. Sí que nos venden que la vida es pasional y la vida es pasión y cabeza, las dos. Porque como predomine una sobre las dos, el tema va mal. Sí, yo me enamoré de lo que no tenía que hacer. Ni siquiera era mi negocio. Me enamoré de donde estaba trabajando. Peor todavía, creo. Bueno, bueno. Quizá porque no lo había hecho nunca, porque siempre había, o casi siempre había sido empresario y esta vez estaba involucrado a tope y me equivoqué. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Yo sigo siendo corazón, ¿eh? Bueno, eso no me vas a convencer. No voy a ser alemán, ni voy a ser frío. Eso te lo he dicho fuera de micro, pero es verdad. Que independientemente de eso, el tener una buena formación, el haber tenido éxito anteriormente por cuenta propia y por cuenta ajena, no te asegura... Nada. No te asegura nada. Nada. Sí que es cierto que puedes tener más posibilidades, pero lo normal es que las cosas te vayan mal o normal, no como te dicen en los periódicos de forma extraordinaria. Eso es una mentira que nos han contado y no es verdad. No, bueno, no sé, en tiempo de mis padres o de los tuyos, que bueno, yo soy mayor que tú, pero más o menos estamos en el mismo grupo de generación, eso podría funcionar después de una guerra, después de una situación donde no había tanta formación. Yo recuerdo hablando en un programa, pero de estos, pero presencial, y mientras que tomábamos un vino y una tortilla en el restaurante José Luis, en frente del Bernabéu, un sitio estupendo que era donde le quería llevar, me decía Verónica Medgood, a ver, yo fui presentadora de televisión porque cuando me presenté al casting con 17 años no se presentaba nadie. Claro. Entonces se presentaron tres más, ninguna sabía bailar ni sabía cantar, y a mí me había dado mi madre clases de canto y de baile desde que era chiquitita. Pues ya está, fui la que se lo llevó. Pero ahora, cuando te presentas a una cosa de esas, también lo decía, se presentan 40.000, a cuál más formado, más tal, y entonces claro, no es lo mismo, no es la misma situación. Complicado, muy complicado, sí. Y bueno, ahora tenemos una situación de guerra, entre comillas, bueno, según Podemos es una guerra, según los demás es una putada y una pandemia, ¿no? Pero tenemos algo por delante que no sabemos lo que es, que es peor todavía, porque como no ha pasado nunca, ¿esto qué va a ser, macho? ¿Y luego cómo va a empezar la economía si es que empieza? O desaparece el dinero, o aparece realmente, está el ejército por las calles ya en 28 ciudades y aparecen los zombies, definitivamente. O aparecen los extraterrestres, tío, y las películas se cumplen, no sé. O sea, yo lo que no tengo claro es por dónde va a ir todo esto y qué es lo que vamos a tener que hacer en los próximos meses, y no te quiero decir años, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo, que vivimos un periodo de certidumbre, pero no es verdad que no lo hayamos vivido antes. Yo qué sé, si te va a salir a las medias, la peste negra, las guerras mundiales, la guerra civil, no sé qué, siempre hemos tenido conflictos. Otra cosa es que digamos que no nos ha tocado o que no nos hemos vivido. Y yo creo que la historia siempre se repite y siempre pasan las mismas cosas. Siempre pasan las mismas cosas, que lo vamos a pasar mal muchísimos y que habrá que afrontar el tema de otra forma. Entre otras cosas, se cambia la mentalidad, los ingresos que teníamos antes no son los que vamos a tener al futuro, la vida que llevábamos antes, pues vamos a tener que reducir muchísimos gastos, que se va a contraer más la economía, pero es que no hay otra forma, y aguantar, aguantar hasta que se pueda ir saliendo poco a poco. Y no hay otra forma, yo creo que el primer paso es asumir la situación, pensar que las cosas no van a seguir igual, no lamentarse de lo que ha pasado, pasar hoja y empezar de cero, y que no se nos caigan los anillos a nadie, sino empezar otra vez de cero. Es que no hay otra forma, Mariano. Sí, no hay otra, no hay otra, desgraciadamente no hay otra. Bueno, vamos a seguir hablando, hemos llegado a poco más de 10 minutos, vamos a seguir hablando de todo eso y vamos a dar un mensaje de que se puede ser Superman, incluso nosotros, para salir adelante con nuestras familias, y unidos todos, yo creo que esto, aquí ahora va más el Fuente Ovejuna que el tema de los 90, ¿no? De que más sociedad y menos Estado, ¿no? Aquí yo creo que el tema está en Fuente Ovejuna todos a una, porque si no nos salimos, macho. Eso está claro, ¿verdad? Seguro que existen, o nos inventamos, o reformulamos, fórmulas de comunicación y de salir adelante que todavía no están escritas. Estoy convencido que mi genio se va a agudizar, pero sí que es cierto que los niveles de vida de antes no los vamos a llevar. Por lo menos a corto plazo no los vamos a llevar. Yo creo que es un tema que tenemos que asumir. Hay que empezar a asumirlo, sí. Es tristísimo, pero hay que empezar a asumirlo. A ver, yo no te lo he contado, pero tenemos una mascota. Ambos estamos con el croma, entonces por el croma sale una animación que se llama Golfi. Hola, Golfi, aquí está. Hola, Golfi. Y bueno, suscríbanse porque da mucha miedo, es carnívoro y se lo mando a su casa. No tiene coronavirus, pero muerde. Que no me tosa, ¿eh? Que no me tosa, efectivamente. Volvemos ahora mismo y véanme los consejos que tenemos y que creo que vamos a ser capaces de conseguir aumentar incluso en esta cuarentena. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao. La mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Plen Muir es, sin duda, la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer y también para niños. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es, sin duda, el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes ya, Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves. Coaching Gold Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí en la Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri21. Y específicamente Centuri21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri21.es barra agencias barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco. Eco. Zapatos. Los mejores sin duda. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. No sé. Ah, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold. Y, por supuesto, a Radio TV Gold. Ay, pero me caigo. Estamos hablando de, pues eso, de que la vida está cambiando, el mundo está cambiando y la manera de ganar dinero también está cambiando. Porque, no sé tú, pero a mí me han hecho un agujero espantoso. Y continúa. ¿Tú cómo andas con los temas? Susprendiéndolo todo, supongo, ¿no? Pues me han sorprendido muchas cosas. Estoy intentando pasar cosas de físico a online. Tengo cosas online, pero, vamos, es insuficiente. Y la verdad es que pensando un poco en replantear la oferta que tengo, cambiar también el tema de tarifas y ver un poco dónde me posiciono. Lo que sí que quiero es ser coherente. O sea, si bajo, bajo para todo. Si subo, subo para todo. Si cambio, cambio para todo. Si quito especificaciones, lo quito para todo. Y pensando, reflexionando en cómo puedo establecer una línea que sea buena para el cliente y que sea buena para mí. Entiendo eso. Y eso es en lo que estoy trabajando. Pero no me gusta, María, no. Pues a fulanito este descuento, a menganito este descuento. Estoy replanteando todo otra vez el sistema para establecerme en unos parámetros y intentar mantener esos parámetros, probarlos con algunos clientes y a partir de ahí comprobar que es replicable y hacer eso. Pero sí que es cierto que la forma de entender lo que yo doy, que son muchas cosas en formaciones, asistencia a comité, pues tengo que cambiarlo. Que cuando pase todo este tema, la actividad va a volver a su normalidad. La actividad va a volver a ser más normal. Pero yo creo que a corto plazo estoy casi convencido que no vamos a recuperar el nivel de ahora. Entre otras cosas, pues porque todos estamos afectados. El turismo, pues la gente no vendrá. Pues todos los que hacen turismo. Todos los que hacen turismo son hoteles, pero son más todos los que hacen mantenimiento, más los que hacen servicios, más los que venden publicidad. Nosotros, por ejemplo. Nosotros estamos incluidos en el mundo del turismo. Por ejemplo, el golf, efectivamente. Entonces, ¿vendrá gente? Pues vendrá. Pero no va a ser lo mismo porque ha estado unos meses sin cobrar, porque no tiene tanta alegría, porque tiene la incertidumbre, porque prefieres dejar el dinero en casa que gastártelo en ocio. Es que es así. Es que es así. Es que es así. Podemos decir que qué malos somos o podemos decir, no, mira, es que esta situación que ha tocado y ya está. A ver cómo nos lo replanteamos. Hay que replanteárselo todo, efectivamente. Y no sé, yo leía hoy que, no he querido ni leerlo, porque simplemente lo he visto titular, que como titular puede ser cualquier cosa, que Trump va a mandar a todos los americanos un cheque a su casa. Bueno, no sé. No, claro. También había otro visionario ayer que decía que no había ningún problema, que, bueno, el Estado, pues, podía emitir deuda. El Banco Central Europeo la quemaba al comprarla y que así no había inflación. Bueno, no sé. Ya empezamos con los visionarios de todas estas historias. Tú, que eres también financiero y estás poniendo cara, ¿no? Claro, es que, claro, yo, por ejemplo, si fuera Alemania y como Alemania emito deuda en euros, yo compro deuda alemana. ¿Quién va a comprar deuda emitida por España o por Italia o por la del Banco Central? Pues tendrá un límite. Yo creo que tenemos que asumir que nosotros tenemos que sacarnos las castañas del fuego y lo que venga añadido del Estado, estupendo. Pero si ponemos nuestras esperanzas en lo que vayan a hacer los demás por nosotros... No, mírate. No, eso es otra frase que también te leí, que está muy bien, que hay que aprender de los errores de los demás, no de los nuestros, efectivamente. Aunque luego lo que pasa siempre es que aprendes de tus propios errores, ¿no? Y que sufres tus propios errores e intentas que no se repiten. Que no se repitan, aunque se repiten. Aunque siempre se repiten. Es inevitable, macho. Entonces aquí confías en que haya unos políticos que consigan llevarnos hacia adelante cuando en los últimos años se está viendo que ni de coña, que no aciertan. Aunque lo único que van es a, bueno, ni siquiera a favorecer a unos pocos, a favorecerse a ellos y ya está. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Yo sigo pensando que puede haber un gobierno que gobierne. Y no, no, no. Los temas no es. Es que estamos también en un cambio estructural. Y yo creo que todos esos temas políticos a lo mejor dan lugar a que cambien tras esto. No lo sé. Espero. Mi política es la puerta de mi casa. Sí, sí. Esa es mi política. Y el resto de la otra política, la verdad es que ya sé que soy un poco negativo, pero no espero nada. Ni de España, ni de fuera, ni de Europa, ni del mundo. O sea, lo tengo clarísimo. Nadie nos va a echar una mano. Sé que soy negativo, Mariano, pero yo, por ejemplo, cuando quebré, pues hemos tenido hasta 80 personas. Hemos estado pagando hasta 500.000 euros de seguros sociales en temporada alta. A mí, que haya estado dando trabajo 80 personas, en el momento de quebrar, no me ha servido de nada. O sea, he tenido que pagar lo que debía Hacienda, lo que debía Seguridad Social. O sea, no ha habido compasión ninguna. Ninguna. Independientemente de que haya dado trabajo a personas o no. Entonces, visto eso, pues es que ya está. No espero mucho más. Yo estoy contigo, quiero decir, nadie te hace... Bueno, todo el mundo desaparece, yo pasé por eso, igual no tú, pero incluso a la gente que le pagaste, desayudaste y tal, seguías siendo un cabrón, porque eras un cabrón por principio. Te habías arruinado y yo no tenía ni para echar gasolina al coche ni para comer, le tuve que pedir dinero a mi padre. No sé tú, seguramente también entraste en ese tema, porque lo echábamos todo a la empresa para que continuara y tal, y lo mejor hubiera sido, ya que nos ponían a caldo, era habernos llevado el dinero, haberlo guardado en algún paraíso fiscal y dos años después haber salido indemnes de toda esta situación y con un... Porque además movimos un huevo de dinero, tú lo estás diciendo, ¿no? Si no hubieras pagado durante dos meses o tres o cuatro los seguros sociales y hubiera sido un cabrón, pues tendrías dos millones de euros metidos en un banco, ¿no? En Panamá. No dormiría tranquilo. Claro, ese es el problema. Que somos gente honesta, ese es el gran problema, ¿eh? Ese es el gran problema. Pero que encima no nos lo valoran, pero yo no sé, espero que cuando lleguemos arriba nos lo valore alguien. Si es que llegamos arriba, no espero que no nos mande también al infierno con el coronavirus, pero esta es otra historia. Tampoco espero que me lo valore nadie, Mariano, te lo digo de verdad. Lo único que intento es yo vivir a gusto con lo que hago y con lo que vivo, ser feliz, y no espero nada de nadie, lo espero solo de mí. Lo que me venga de fuera, estupendo, y si no, pues nada. Pero de nadie, de nadie, de tus padres, de tus hijos, nada. O sea, entiéndeme, a mí me duelen las opiniones de mi entorno cercano. Claro, es lo que realmente duele. Me duelen las opiniones del entorno, que son la familia y tal. Que me echan una mano, estupendo, se la he pedido y me la han dado, estupendo y súper agradecido. Pero que si no me la vieran, tampoco me iba a enfadar con ellos. Quiere decir que son problemas míos o lo que sea. Pero yo siempre digo que lo primero es estar en paz con uno mismo y luego con el resto. Y el primer resto es el entorno cercano. Está claro que hemos pasado una parecida. Lo hablábamos antes de conocernos. Bueno, que realmente nos estamos conociendo ahora físicamente, ¿no? Porque hemos hablado por teléfono nada más y nos hemos seguido en redes. Pero hemos pasado algo parecido, que yo creo que se repite. ¿Qué edad tienes tú, por cierto? Que no me acuerdo que me lo dijiste. Soy de 72, 47. Bueno, yo estoy en 58 y tú hablabas de quebrar en el 2015. O sea, que estabas con 4 o 5 años menos, ¿no? 2013, quebré. 2013-2014. Ya no me acuerdo bien, pero vamos, sí. En el 2015 fue cuando empecé a salir del tema. Pero sí, por ahí, sí, sí, sí. Como ahora hay gurús para todo y hay gente para todo y hay gente que escribe de todo. El otro día leí un artículo que me sorprendió. Siempre es de Harvard o de Oxford. No sé cómo puede haber tantos titulados de Harvard o de Oxford que yo creo que no da para tanto, pero ahí están. Y casi siempre son premios Nobel, que yo creo que luego no son premios Nobel, pero bueno, esta es otra historia, ¿no? Pero el tío decía una cosa que a mí me dijo un conocido. Me dijo, mira Mariano, a los 45 o 46 se acaba todo. Se produce un cambio brutal. Cambia todo. Se va al carajo la empresa. Se va a la carajo tu vida. Y, a ver, qué gilipollas te está diciendo. Y, efectivamente, me pegué una hostia de cojones. A ti un poquito antes, ¿vale? Sí. Y el especialista este decía que se produce un asqueo del trabajo a más o menos esa edad. Depende de cuándo hayas empezado. Y la monotonía te lleva a que te pegues la agufetada en lo que estés haciendo. Curioso, ¿verdad? Dice, coño, este lo ha modelizado y resulta que a todos nos pasa lo mismo de una u otra manera. Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, sí. Yo siempre digo que todos somos iguales. Perdona, todos somos diferentes hasta que llega el algoritmo de Amazon y te ofrece lo que tú quieres, lo ha comprado todo el mundo. Exacto. Por eso te lo ofrece. El algoritmo de Amazon sabe que no somos iguales. Son más listos los ordenadores, efectivamente. Oye, ahí estamos, en la segunda parte acabándola. Si te parece, lo dejamos aquí. Seguimos hablando de futuro y de ti, sobre todo. Venga. Y de tu actividad profesional. ¿Te parece? Vamos a por ello. Volvemos ahora mismo. Veanme los consejos y lo que le digo. Si están dispuestos y desean que su negocio en estos momentos crezca, llámenos, que les vamos a dar unas muy buenas condiciones. Volvemos ahora mismo. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Tiger, Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesas, sillas, punto es. Visita en la página web y ahí lo va a encontrar. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Epic Española. Ah, ahí lo tenemos. Tercera parte. Aquí estamos de vuelta. Y estábamos hablando de, bueno, de tu futuro profesional y de lo que te dedicas. Y cuéntanos, anda, porque yo te he visto en el LinkedIn que eres capaz incluso de hacer sesiones en directo, que hay que echarle valor a ese tema. Pues te voy a entrar a cualquiera, ¿no? Y responder a cualquiera de cualquier cosa. Es sorprendente, ¿no? Yo profesionalmente hago varias cosas. Hago marca visible y rentable para empresas y profesionales a través de redes sociales. Es como persona, pues quiero dar valor, transmitir mi valía profesional en redes, pues para que me contraten para conseguir clientes, para estar en... Para que me llames tú y estar en tu programa sin vino. Pero, por ejemplo... Ya llegará. Una marca, por falta de una marca. O para empresas, que su equipo comercial sepa comunicar por qué son buenos, cómo son buenos, cómo ayudan a la gente y tal. Doy también formaciones de equipos comerciales que no tengan nada que ver con LinkedIn, especialmente en el retail. Y ahora estoy entrando en temas de comités de dirección con el tema de elecciones de una quiebra, compartiendo lo que he vivido y diciéndole a la gente cómo veo las cosas. Yo creo que hace falta que venga una persona y te diga, te vas a dar una torta o esto lo haría de otra forma o piensa de otra forma. Pues eso, yo soy una persona que estoy ahí tocando las narices al comité de dirección. Y eso es un poco lo que hago. Intento que haya una intención después de estar conmigo. Pues no me gusta que hago una formación y la gente me diga, ah, está muy bien, no sé qué. Y digo, bueno, ¿pero qué has hecho? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Vas a cambiar el perfil? ¿Vas a empezar a crear contenido? ¿Vas a hacer directo? ¿Vas a hacer no sé qué? Porque si no haces nada, pues para mí, aunque me digas que soy muy bueno, para mí no me hace sentir feliz. Lo que me hace sentir feliz es que hayas cambiado tu inercia. Oye, ¿y decías algo de marca que no te he oído al principio? ¿Estás haciendo identidad de marca? Marca personal, visible y rentable. Que se llama así, pues eso, marca personal, o personal branding, o employer branding, o marca de empresa, embajador de marca, como sea. Yo lo que digo es poner la marca tuya y la marca de tu empresa en redes de una forma que sea apetecible, que se consuma bien el contenido, que transmitas los valores tuyos como profesional y los de tu empresa, en los que coincidís. No todos en los que coincidís. Yo creo que la persona es mucho más con el respaldo de la empresa detrás y la empresa es mucho más con las personas moviendo la marca. No es verdad cuando una persona me dice, ya, es que yo comunico porque me quiero dar valor a mí. Prueba a decir David Díaz Rubisco sin nada detrás o pueda decir David Díaz Rubisco con el nombre de tu empresa detrás. Porque sin tu nombre, y tú y yo, Mariano, lo sabemos, para grabar las cosas mal y llamas a una persona, pero ¿dónde estás trabajando ahora? No, en ningún sitio. ¡Bum! Te cuelgo. Creo que la persona vale más con la empresa y la empresa vale más con las personas, especialmente con las personas motivadas. Eso es un poco lo que hay. ¿Has pensado volver a trabajar para otros o seguirás así en el tema propio? O sea, no puedo decir que no voy a trabajar nunca para nadie. Eso... He dicho tantas cosas, Mariano, de ver personal como profesional, que no haría, que luego las he hecho, que no te puedo dar un no rotundo. Lo que sí que te digo es que intentaré, intentaré trabajar por mi cuenta. Y si me preguntas si volveré a tener socios, tampoco te puedo dar un no rotundo, pero intentaré no volver a tener socios. Intentaré. Una cosa es que nos asociemos. Bueno, pues esto es como el que tiene una noche loca y luego hasta luego. Si te he visto no me acuerdo, ¿no? Pues eso es... Pues sí, pero... Es que al final un socio es como una pareja o unos socios, es como una pareja. Es que entras y luego desligarte es un problema y luego todos no piensan lo mismo. Dedicamos más tiempo a elegir pareja que a elegir socios, cosa que es un error. Sí, eso te lo lo he hecho. No, pero a los dos hay que dedicarles mucho tiempo. No es un tema fácil. Con la bofetada que te sueles dar con la pareja como para elegir un socio a la ligera, ¿verdad? Que si van las cosas bien, pasan a los hijos. Claro, ¿eh? Tú fíjate. Sí, es cierto. Pero también somos una raza distinta. El empuje que tiene un empresario por naturaleza de ver las cosas que nadie ve, de ver... O sea, yo le cuento a veces a mi mujer cosas que dice es que yo no me entero de lo que me estás diciendo. Y estamos hablando de una titulada superior, con doctorado, pues porque no lo ve, ¿no? A ti me figuro que te pasará lo mismo. Te saltas caminos, pasos y haces vericuetos para llegar a algo que nadie ve y que luego ocurre. Y no es que seamos iluminados, que hay mucho iluminado en LinkedIn, por cierto. No es ni tu caso ni el mío. Ni visionarios, que tampoco... A mí es algo que cuando... Soy visionario. Joder, Jesús, me alegro de haberte conocido, ¿no? Sino simplemente que va en los genes, ¿verdad? Es otra historia. Yo creo que es otra historia. Sí, yo creo que en redes sociales lo que estamos buscando en LinkedIn son personas que nos cuenten la realidad de su día a día. No que te cuenten que son maravillosos, que la vida es perfecta, que su empresa es guay, que su familia es estupenda y que tiene el trastero lleno de billetes de 500 euros. Pues no. Yo creo que eso ya no existe. En diciembre de este... En navidades de este 2019-2020, Amazon hizo una campaña de publicidad para que la gente vendiera productos a través de Amazon, ¿no? Y decía, pues María, que nos ha llegado otro pedido. Y decía, bueno, con este pedido, este mes vamos a mandar seis pedidos de vino para no sé qué, no sé cuántos. Otro igual con vino. Ocho bicis, tal. ¿No te decía que vendía 600.000? No, la realidad. Normal, ¿no? Y yo creo que estamos buscando en redes gente normal. Que te diga lo que le pasa. Que si tienes un día malo, pues mira, que sí, que está la cosa muy chunga, muy fea. No sé cómo voy a salir adelante. Ya lo pensaré. Y cuando lo tenga, pues lo compartiré contigo. Cuéntame cómo te va la vida. Y si me dices algo que no me gusta, también es bienvenido. Hablabas antes y me decías de los directos de LinkedIn. Jolín, ¿cuál es la diferencia del directo? Pues que si el directo es para que la gente te pregunte y pueda hablar. Si no dejas a la gente que hable, es como cuando dan rueda de prensa sin preguntas. Oye, pues cuelga un vídeo. No hagas un directo. La gente quiere preguntarte. Sí, yo no me atrevo. Yo no me atrevo. Esto, tú tienes mucho valor, ¿eh? No me atrevo, no me atrevo. De verdad. Es que me da un poco igual, ¿eh? Si algo no lo sé, lo digo o no lo sé y te lo contestaré. No, no, eso yo también. Con eso no tengo problema. Pero es que últimamente hay mucho, no sé, yo creo que desde que nació Google hay mucho iluminado lo que estábamos hablando, ¿no? Que hace, que puede llegar a ser ofensivo, envidioso, desagradable, o por lo menos a mí me ha pasado. Y es que eso me hunde. O sea, que la gente ataque sin sentido, que es muy normal también en redes sociales, ¿eh? Me ha llevado a prescindir del tema. O sea, yo prefiero que me llamen por teléfono directamente, yo les cuento lo que quieran. Pero en un vídeo en directo, en una comunicación en directo, que salga uno y que generalmente además es para demostrar lo listo, lo guapo, lo alto que es, mucho más que tú, porque siempre ocurre eso. Diciendo tonterías, porque también lo dicen mucho, y haciendo publicidad de uno mismo, a mí me cuesta. Me cuesta llevarlo, me cuesta mucho llevarlo y prefiero no tener que sobrecindirlo. Yo creo que la clave ahora mismo de estar en redes sociales es poder transmitir en la red lo que eres tú en la realidad. Y nadie está esperando que sea súper guay. La gente nos identificamos con gente normal. No hace falta postureo, no hace falta ser estirado, hace falta ser uno mismo. Dar las mismas cosas que le cuentas en tu entorno laboral, contarlas en este caso en LinkedIn, pero no cuentes cosas distintas. Es decir, tú no eres Superman, bueno, lo hemos sido tú y yo, ya sabemos que no existe. Pues si tienes miedo, pues lo dices, si esto te ha salido bien, lo dices, si esto te ha salido mal, lo dices. Porque a mí la gente que a todo le sale bien, la verdad es que me empequeñece. Si una persona me dice, mira, probé esta forma de comunicar y conseguí no sé cuántos seguidores, o conseguí tener reuniones con clientes, y esta otra forma, pues no he conseguido nada. Pues de eso se aprende. Yo creo que el valor de las personas ahora mismo no está en lo que saben, sino en lo que consiguen transformar la vida del que te escucha. Es decir, tú tienes impacto cuando una persona consume tu contenido y cambia su forma de hacer y su día a día. Y tú después de esta entrevista dices, pues mira, voy a empezar a compartir contenido siendo yo mismo, no me va a dar miedo a decirlo tal, pues estupendo, para mí sería, sería bueno. O si vas a asumir la vida con más esperanza o con más ilusión, pues estupendo. Pero que sea un pasar, pues no. Estoy contigo. Está claro que a lo mejor el iluminado de Oxford o de Harvard tenía razón. Y todos vivimos lo mismo y todos buscamos lo mismo. Yo me hacía gracia... Bueno, lo voy a citar, qué mal me da. Esto, alguien de una televisión de TTT de España quería que hiciéramos los programas para ellos. Me decían, no tienes imagen, tienes que adelgazar. Esto, la televisión es otra cosa, es distinto a lo que tú haces. Y entonces tienes que cambiar la situación, hacerlo de otra manera. Y te dije, no, yo creo que el futuro está aquí, en ser como se es, en natural como se hace. La imagen cambia en función de la edad, de los kilos, de la situación y yo creo que ya nadie busca guapos. Bueno, todavía guapas, pero guapos no es el caso. Y yo creo que hay que seguir haciendo las cosas, así que ya encontraré a alguien que considere que lo que hago vale. Y de momento, tengo bastante más visualizaciones que tu canal de YouTube, así que por algo será, ¿no? Ese me salió lego, no lo he podido evitar, que tampoco es malo, ¿eh? Es que yo, cuando publiqué mi primer vídeo, que fue una patata, y lo tengo en mi canal de YouTube, y pongo mis primeros vídeos, porque la gente me dice, ¡jo, qué bien hacer los vídeos ahora! Ya, y qué malos hacía antes. Entonces, me escribió con mi primer vídeo una persona que se dedicaba a comunicación y vídeo. Me escribió por privado y me dijo, oye, ¿no te da vergüenza sacar este vídeo y tal? Y la verdad es que fui a su, me mandó un enlace a su página web y él no salía en ninguno de los vídeos. Y él decía que me iba a enseñar y que me iba a hacer y tal, pero vamos a ver, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar? Si tú no te estás exponiendo nunca. Claro. Pues, ¿qué quiero decir? Cuando te dice la gente, no, es que no tienes imagen, es que no sé qué, no tengo la imagen que tú quieres que yo tenga. Oye, es que soy así. Y claro, que las primeras veces que sale lo hace peor. ¿Cuánta gente mariana hay con talento que a lo mejor se le reconoce cuando se va a morir o unos años antes de que se muera? O muerto. ¿Cuántos actores hay que se hacen famosos mayores? ¿Han tenido suerte? No, no, no. Han estado currando toda su vida. Y un día alguien que le vio trabajando dijo, ah, esta persona es muy buena. Y le pusieron en otro sitio y la gente dijo, sí, es muy buena, pero es que antes de eso estuvo muchísimos años trabajando. Que no te pienses que por estar arriba eres más que los demás. Que hay gente por abajo que es mejor que tú. Otra cosa es que no haya tenido la oportunidad o la suerte o incluso se muera sin tenerla. Y que somos todos personas. No hay diferencia entre una persona y otra. Cada vez somos más personas y además esto es lo que está dando lugar es a ver la vulnerabilidad de todos y la facilidad con que se pasa de arriba a abajo. Pero vamos, extraordinario que bien conocemos. Oye, vamos a hacer la próxima parte, pero será después de los consejos maravillosos que damos acerca de qué debe usted comprar porque se lo doy yo personalmente y lo uso personalmente y va muy, muy, muy bien. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Quiere ser un lince y mejorar su juego o mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos. Lince, lince, es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de Mesas Sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching Golf Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp más 34 667-7078-42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista punto com punto co ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit No hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf. Aquí estamos con mi muletilla habitual en la última parte y no por ello menos importante. La tengo que cambiar no sé me gusta así que continuaré con ella. Gracias por estar ahí siempre porque ustedes están entre el 89 el 90 el 91% de los programas esto significa que ven hasta la publicidad final que mira que es larga y la verdad es que se lo agradezco mucho. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vas a ir los próximos? La pregunta del coach ¿Por dónde vas a ir el próximo mes los próximos 5 años los próximos 10 años? A ver venga atrévete Sigo manteniendo los mismos objetivos que me propuse a final de 2019 y es tener muchos pocos ingresos tener ingresos de libros este año volveré a sacar dos libros más tener ingresos por presencial cuando vuelva a estar el presencial tener ingresos por online y este año si dos libros lo permiten en noviembre montaré la primera suferencia que es algo muy distinto que no tiene nada que ver ni con las charlas ni con mentes pensantes ni con gente inteligente quiero montar un espectáculo con otra persona y un invitado que sea que la gente venga a pasárselo muy bien para sacar cuáles son sus valores diferenciales primero conocerse a ellos mismos y luego aprender a comunicarlo tanto en su entorno como en redes y también aprender a hacer comunicación un espectáculo que va a ser dos horas será posiblemente no te lo voy a decir pero vamos va a ser en noviembre porque ahora con estas cosas no sé si va a haber cambios pero en teoría lo tenía planificado para noviembre en un teatro de 600 personas en Madrid y va a ser un tema grande y lanzaremos con esto con tema de soferencias un sitio donde puedas aprender de forma divertida donde no vayas a escuchar solo sino que vayas a aprender vayas a hacer networking vayas a hacer a pasarlo bien que puedas interactuar con los teléfonos con unos juegos que vamos a poner que salgas transformado que te lleves tu foto para tus redes sociales un tema súper chulo que estoy muy ilusión amontándolo y que me gustaría Mariano que me lo copiase todo pichichi que eso quisiera decir que se ha visto una nueva liga y una tendencia entonces libros presencial online su oferencia ¿y tu vida acaba yo entre Burgos y Madrid o no? igual de momento sí tengo un hijo en Madrid dos niñas en Burgos y de momento me apetece pues por temas familiares me apetece seguir manteniéndolo pues por ellos el día que me muera no creo que diga ay que bien que estuve trabajando tantas horas y estuve tantos días de viaje y no sé qué no me gustaría decir que pena que perdí tantos tiempos de estar con mis hijos con mi familia hacer cosas que me gustaban no quiero echármelo en cara el día que me muera no hay nada como dormir la siesta con tus hijos al lado un domingo por la tarde es que eso ¿verdad? y si me apuras un viernes por la tarde si te puedes escapar pero esa es otra historia los míos no se dejan pero yo me he hecho la siesta igual oye esto soft conferencia ¿has dicho? show conferencia ah show conferencia de show más conferencia show conferencia vale vale genial genial pues si te lo van a copiar pero de inmediato y además ya sabes que en LinkedIn todo el mundo copia todo rápidamente es posible que Mariano claro que me lo copien sí que es posible lo que sí que te digo es que el entregable o la forma de pasar las cosas o tal eso es complicado de copiar yo sí me siento algo orgulloso de las formaciones que hago tanto de ya te digo de marca personal como de formación en retail como cuando voy a comité de dirección la gente siempre me dice lo mismo y te no sé cómo lo has hecho tío pero la verdad es que has creado un ambiente donde todos podemos hablar sin que nadie nos critique y expresarnos tal y como somos y desde nuestra esencia y bueno te pueden copiar los formatos pero la forma de ser no se puede copiar no se puede aparentar ser cercano si no lo eres no se puede tener paciencia si no la tienes muchas cosas y luego claro comunicar desde ¿quién puede comunicar desde mis experiencias? pues yo son mis experiencias y yo creo que una comunicación sincera y real no impostada ni copiada de ningún libro sino de las cosas que he vivido y eso es incopiable otras personas podrán expresar su experiencia pero la mía no la mía es mía fíjate no nos ha pasado en ningún momento que nos hayamos pisado la palabra los dos sabemos escuchar yo creo que es algo que no se da tampoco mucho ¿verdad? pues claro yo que quiero que me escuches a mí no eso estamos estamos en una época del click con el teléfono con la tablet y con todas estas cosas y queremos todo ya y yo creo que Mariano a nosotros nos educaron muy bien eso estoy completamente de acuerdo los valores y yo creo que deberíamos seguir manteniéndolo el tema de escuchar respetar el turno ser empático no es ser buenista ser buenista es decir palabras que no valen para nada ser empático es entender a otra persona acompañarle decirle cosas para que pueda mejorar compartir las experiencias similares no es decir palabras buenas no va a pasar nada no te preocupes yo estaría aquí luego no vas a estar no una cosa es ser empático otra cosa es ser buenista no tiene que ver nada que ver nada que ver bueno ya me has comentado lo que va a pasar dentro de nada en noviembre si Dios quiere si no hay que posponerlo que supongo que no que me parece demasiado a largo plazo también leía que los chinos ya han sacado una vacuna a ver si es verdad a ver si es verdad y los americanos y los alemanes si si siempre sacan los mismos las cosas y lo venden y lo venden muy bien pero a pesar de todo esto a pesar de esta situación siempre recuerdo a la Merkel que dice que el 60% de la población va a pasarlo y que va a ser lo digo porque tú has dicho que yo soy algo alemán y va a dejar muchísimas muertes y que las vacunas no están claras todavía y que podemos ir a un escenario de varios meses si todo esto hay que retrasarlo si todo esto hay que aguantarlo si todo esto viviremos a través de internet nada más desde casa y seremos una sociedad ridículamente dada a no poder interactuar con los demás nada más que a través de internet como ya estábamos empezando a hacer pues Mariano no lo sé yo creo que la forma de comunicar en medio de suplices yo creo que se van a enriquecer creo que sí que es cierto que parece que tecnológicamente estamos conectados pero no es verdad estamos solos solos completamente el tema de pasar memes esto no es una comunicación profunda y no sé creo que es una oportunidad para incorporar el tema tecnológico a nuestra vida normal creo que si esto se prolonga muchos meses habrá que cambiar las rutinas y volver a llamada telefónica videoconferencia y no a un correo frío a un a estos temas fríos sino a lo mejor es una oportunidad para para retomarlo y también creo que es una oportunidad para estar con nosotros mismos conocernos saber lo que vamos a hacer a futuro estar a gusto con nosotros mismos y también es un momento para apretar los dientes saber que lo vamos a pasar económicamente mal y a ver cómo salimos del tema es que es así que si no yo no tengo palabras buenas ya ya no no te veo como dice una amiga es que yo soy realista y tú eres un optimista nato bueno es que si no me pego un tiro en un pie majo así que tengo que ser optimista no por naturaleza pero estás siendo muy coherente a lo que has dicho yo creo en todo momento bueno pues a seguir al final como dice un amigo también pues sabes una cosa al final es seguir yo creo que es eso seguir sí seguir a gusto con uno mismo viviendo la vida que quieres llevar tú no la que te dicen los demás que tienes que llevar y dormir a gusto es lo más importante creo que independientemente que venga lo que venga nosotros no hemos matado a nadie nosotros no hemos robado nosotros no hemos estafado nosotros no hemos hecho nada malo eso es así que se nos mete aquí en la cabeza es una situación que nos ha tocado vivir como otras generaciones han vivido otra bueno vamos a ver cómo lo sacamos adelante que va a ser chungo pero no hemos hecho nada malo no eso es un buen mensaje eso es un buen mensaje para el final yo creo verdad no hemos hecho nada malo vamos a seguir adelante vale me lo quedo no te lo voy a copiar sino me lo quedo lo dejo aquí grabado y así se puede escuchar vale pues nada más espero que haya oportunidades muy pronto de volvernos a encontrar esta vez presencialmente darte un abrazo como si te conociera de toda la vida porque bueno es así tenemos tantas experiencias en común que es como si nos conociéramos de toda la vida y nada que gracias por estar ahí si esto se prolonga pues te llamo otra vez y volvemos a hablar por aquí si no ya presencial vale estupendo abrazo fuerte para ti Mariano para todos los que te siguen un abrazo fortísimo y nada vuestra disposición donde queráis ya te dejo luego los enlaces o mira me podéis conectar por Linkedin David Díaz Robisco en redes sociales por eso también en Youtube también y mi página informaciónpara la acción punto com información para la acción vale luego me lo mandas y lo incluyo en el previo de la entrada y también en lo que compartas vale pues señoras señores gracias por estar ahí este señor volverá muy pronto y espero que presencialmente y yo volveré pasar mañana porque ya hemos cogido rutina de cada dos días vamos a tener un programa y y me voy a despedir como hace mi amigo José Joaquín Brotón en su programa que tiene un nuevo programa en Asturias y utiliza algo que a mí siempre me gustó que es eso, eso, eso eso, eso es todo amigos volvemos el pasado mañana cuídense chao, chao escucha si ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor esquí en snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto pumacuatro.com el 4 con número arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925383553 whatsapp más 34 667707842 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión en el 4 con número